Es fin de semana, nosotros estamos muy de buenas, por supuesto, con muy buena actitud y con toda la información de qué nos depara el clima para hoy viernes y para este fin de semana, para que usted sepa cómo salir a la calle. Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital, hoy, hoy puntualmente esperamos una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 12, rondamos los 12 grados en este momento. Sí hay probabilidad de lluvia, pero poca. Tomen en cuenta, el día va a estar soleado, por lo que se ve un poco más fresco a las horas de la tarde. Para mañana, se prevé una máxima de 23 grados con un 50% de probabilidad de lluvia y es lo mismo para el domingo. Así que, por si acaso, usted saque paraguas y una chamarra para que esté abrigado en las horas de la tarde cuando descienda la temperatura. Para Tlaxcala, será un fin de semana con cielo parcialmente nublado, pero en términos sentidos mejor, porque solamente hay condiciones de lluvia para el sábado, hoy y domingo no tanto. Y la máxima rondará entre los 22 y 24 grados. Entonces, para Tlaxcala también puede ser agradable. Para la capital del país, la temperatura alcanzará los 24 grados como máximo en estos días. Sí, se prevé viento insistente, hay baja probabilidad de lluvia también, pero igual, tómenlo en cuenta, por si acaso, saque con qué taparse y un paraguas. Ahora, vemos el pronóstico para las playas. Para Veracruz, viene una máxima de entre 27 y 29 grados, con viento insistente, y ahí sí que cree, con alta probabilidad de lluvia en Veracruz y no se salvan. Y para Acapulco, la máxima para los 3 días es de 30 grados, pero también con muchísima lluvia, 90% de probabilidad de lluvia en las playas también en Acapulco. Ya lo sabe, por acá no llove tanto, por allá sí va a llover, seguro. Y en cuanto a espectáculos, ¿quieres saber cuál fue el disfraz de Karol G? Porque además no se podía disfrazar sola, tenía que estar en pareja, y no fue justamente con su novio, no fue con Percho. ¿De qué se disfrazó y con quién? Yo le cuento más adelante. Muy buenos días. Muy buenos días.